Hola chicas y chicos, hoy estoy aquí para haceros un vídeo de compra mensual, porque es más que semanal y simplemente subo el vídeo porque en la otra compra pregunté si queríais que os lo subiera me dijisteis que sí, pues ya está, es lo que hay así que vamos a empezar ¿Qué pasa? Esa cara Vale, vamos a empezar, iba a decir que por algo en concreto, iba a decir que por lo frío o no pero resulta que es que lo tengo todo por aquí, entonces va a resultar un poco raro deciros por dónde empezar así que simplemente voy cogiendo cosas y os cuento Venga, hasta luego, gracias Ya he vuelto Es que se me ha caído La parte seguro que la se ha bollado Vale, mantequilla sin sal y sin nada desde el hacendado, 250 gramos, yo la cojo sobre todo para cosas de repostería y demás De fresco, ¿qué más? Yogures griegos, de estos, natural, azucarados, están muy ricos Hemos achuchado uno Hombre, mira, me ha manchado Compramos también mortadella de aceituna, está bastante rica, es barata y esto tiene ¿cuántos gramos? 250 gramos Si te viene que te den 12 lonchas Las utilizamos para los bocatas aquí de Eddon ¿Qué más? He cogido estas hamburguesas Vale, es verdad que normalmente no las solemos coger hamburguesas Y menos trabajando, no me trabajo No, no, son 540 gramos, 6 hamburguesas de 90 gramos cada uno Total, que las he cogido, las he cogido para el bocata No, para el bocata, tú y yo también, para meterte y variarte así un poco No se cogí para hacer el bocata Vale, pasamos a atún Este atún tiene 6 latas, 80 gramos cada lata A nosotros nos gusta mucho este atún En concreto lo he cogido, acompañado de este y otro de fritada Vale Imagino que será lo mismo que el anterior, lo único que tenía otro formato Tiene 380 gramos y yo lo voy a coger para hacer una empanada ¿Qué más cosas? Vale, me había dejado la bolsa, vale, porque estaba un poco mojado Es esto, esto, son cuartos traseros y tiene 2 kilos y me ha costado 3,50 Y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 cuartos culos traseros de estos ¿Medios traseros? Un muslo Un muslo Un muslo con traseros Lo hice Vale, vamos a ver, seguimos Bueno, hablando de repostería, pues por ejemplo la harina de repostería también ha cambiado El formato, lleva un kilo y supuestamente ya lleva levadura incorporada Vale, pues es verdad que por detrás te vienen... Te vienen recetas ¿Qué quieres? Papel higiénico Papel higiénico 40... 40 metros, 12 rollos, 480 metros Perdonadme, es que me estoy acercando y no me doy cuenta y me acerco y me corto la cabeza a mí misma, ¿sabes? Bueno, pues en lo total higiénico, bosque verde Me gusta Papel de cocina Doble rollo Doble capa Super absorción Tiene 6 unidades y 100 servicios cada una O sea, no busquéis el servicio que está aquí ¿Vale? Seguimos por el colacao Que mira, ahí aparece al revés Es de este lado Que en este colacao vienen dos tacitas Dos tacitas De colacao Mejor precio Dos tazas de cerámica Vamos a abrir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, abre ¿Vamos? Ahora, abre, abre Uchi Ya Sueltamos el ojo ¡Qué guay! ¡Ay! Bueno, si no sabéis cómo viene Perdón por el sub y baja Los paquetes de colacao Pues vienen así Vienen repartidos en dos bolsas De kilo y medio Cada uno A ver, vamos a ver las tazas Vienen aquí bien envueltos Toma, vete Va abriendo el regalo Y al de su colacao Pasamos a los bichos En estos momentos Repito En estos momentos ¿Vale? Estoy comprando este pienso A mis animales Sin más Hay pienso Es mucho mejor Lo sé Pero en estos momentos Les estoy dando este Vale, rico en pollo Arroz Composición Cereales 20% Arroz Carnes Y sus productos Animales 20% De pollo Extractos De proteínas Vegetales Aceites Y grasas 6% De grasas Agrícola 0,4 Aceite Pescado Pulpa De arrebo Lachas Sustancias Minerales Paredes De levaduras 675 kilogramos ¿Vale? Ahora dice Aditivos por kilo Aditivos no originales Vitamina A Vitamina D E Vitamina E No digo las cantidades Porque Vitamina C Biotina Sulfato Ferroso Monohidratado Yodato De calcio Anidro Carbonato Básico Cobaltoso Monohidratado Sulfato Cúprico Penta Hidratado Sulfato Manganoso Monohidratado Óxido De zinc Selenio De sodio Antioxidantes Conservantes Total Que contiene Componentes analíticos De proteína Tiene 30% Contenido de grasa Un 16% Fibras brutas 1,9% Y materia inorgánica 7,5% Chimpun No me tomas la chapa Solo digo Cada uno le compra la comida Que le da la gana a sus animales Punto pelota Yo I love colacao Pues no I love Nesquid Yo I love Nesquid El I love Colacao Que de hecho Darme un segundo Bueno Me coges tú Por favor Usted puede pasar Y cogerme el colacao Y cogerme el otro cacao Y así le enseñamos Y lo digo Así os lo cuento Venga Es de hormigón ¿Sabes? Es transparente Y no se le ve Bueno pues venga Dejo esto Voy a poner esto Vale Os comento Este cacao Instantáneo Vale Pues le cogí Pues por probar Porque yo soy de Nesquid Le cogí por probar Igual que El bote de colacao Soluble del Mercadona Está debajo del trípode Cariño ¿Puedes decir Que te parece a ti El colacao soluble Del Mercadona De un kilo? Ah Muy bueno No lleva gluten Muy bueno No es el colacao Pero hace las veces Pero tienes que Sí joder Porque no Está a tu altura No la mía Total El colacao Intentando O sea Para un pueblo Vale Cacao instantáneo Invitando a Nesquid Para una urgencia Todavía queda un poco Que es para una urgencia Ahora Yo tomo Nesquid Nesquid Este supuestamente Sale mejor del precio Que es el de 800 gramos ¿Me puedes bajar El bote de colacao O sea Nesquid Pero el choco 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 Vale Probé este Vale Que es Extra choco Solamente lo he visto En lupa Voy a tomar Solamente lo he visto En lupa ¿Vale? Este Me lo esperaba diferente Me lo esperaba Más sabor Chocolate O algo No me dice nada Nada de nada O sea Me quedo con Nesquid Siempre Porque es un antipático Es un antipático Y no dice Seguimos Por cepillos De estos Nivel medio Precios Más o menos Lo sabéis O sea Son un euro y pico Y el resto de cosas La verdad No he encontrado el tique O sea No sé dónde Se ha querido ir el tique ¿Vale? He comprado Esta cremita de manos Flor de Japón Hidrato Saviza Flor de cerezo Almendro y vainilla Tiene 30 mililitros Y la vitro Me está diciendo Que he costeado ¿Vale? Cha 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 A ver Oye Aquí estamos Oye Que bien huele ¿A qué? Me ha recor... Ay Algo de Rituals No sé qué te ponemos Algo de Rituals Mira Mira Huele ¿No te viene así? Bueno A ver Es diferente Pero tiene como un aire Bueno Cada vez va teniendo menos aire Muy aire Cada vez menos No A mí me huele a ni bea No Tiene olor floral Eso sí Pero a ni bea no huele Muy lejos las flores A ver Son de Japón Por lo menos que sea lejos Vale Para los perros también Unos sticks dentals 208 gramos Uy Que te piso Para Mara Sabéis que Bueno ya sabéis Porque os lo he dicho Otras veces Suelo comprarla Pienso ¿Qué? Más chuches Que no Es pienso Más chuches Suelo coger Los paquetes De comida Blanda En el Lidl Pero Hay cosas para pecar En el Lidl Y como no quiero pecar Pues no he ido al Lidl Así que Le he comprado de avanzadilla Unas bolsitas Unas esponjitas Para cambiar Estas me gustan Porque rascan por aquí Y por aquí no Pan bimbo Familiar Integral Que viene 820 gramos Está compuesto De harina integral Fibra de trigo Tiene gluten de trigo Harina de habas Semillas de sésamo Y sojo Pues soja Soja Bueno total Que hay muchas cosas Integrales Que no contienen La línea integral Este sí Y está Chachi Chachi Rico Rico Este Y el de pipas Saca el de pipas Hombre Pero si que te quedaba Las galletas Otra Otra ¿Vas a calar? Están ahí Otra Otra Total Que el de pipas de calabaza Es el de pipas de calabaza Pipas Pipas Pone pipas de calabaza Y no sé qué Pipas Pipas Hay muchas pipas Bueno Las galletas Estas de microfibra Me gustan mucho Estas También van muy bien Van muy bien Para el polvo Y para los cristales Van muy bien Galletas de jengibre Galletas de jengibre Rebe Galletas de jengibre De mercadona Vienen 300 gramos ¿Y qué costaron? ¿Recuerdas? Dos euros y pico Dos euros y algo No llega a tres creo Total que viene chachi Mola la caja Vienen formitas de corazón Aguay Cuando haces pop Ya no hay stock A mí no es que me emocionen Tanto como hay Para el café Que encima también Para el otro Estás aprovechando ¿Qué más? Esto Para mí Es lo que me riendo Por las tardes Este zumo De dos litros De Bahamas Concentrado Con vitamina C Está rico Ahí me ha gustado Vamos a seguir Por este champú Y diréis ¿Por qué champú? Pues porque no estábamos Teniendo champú Nos quedaba El de Estamos ahora Con el de No sé Eso ya Estuve ¿Cómo se llama? A ver ¿Cómo se llama chicas? El que es Un bote grande Redondo Es el de Herbal No Herbal no El de Jongeras no Ahí Ya Sí pero no Bueno Ese Vosotras sabéis cuál es Seguro Seguro Bueno pues es lo que Tenían esta oferta Delgán De Mercadona Cuando tuve Tuve el otro Huele muy bien Para cabellos secos Y sin vitalidad Nos viene bien Huele rico Ahora lo hueles Es de Stilus 400 mililitros Cosa más Desodorante Sabes que se te ve ¿No? Pues acaso Por aquí se te ve Que lo sepas Este lo utiliza él Me gusta mucho Como huele Y ¿Qué tal dura? Duración Bien Mucha Bastante Bastante Yo Vuelvo a remitir Con el 48 horas Invisible Antimachas Del Mercadona Me gusta ¿Y qué tal? Aguanta Resiste Los sábados De curro Resiste Novedades Mercadona Spray Refrescante Revitalizante Para pies y piernas Frescor inmediato Con calma Descongestiona Alivia El pesadero Y el cansatio Y últimamente Estamos que nos arrastramos Este tiene 200 mililitros Aplica sobre pies y piernas Incluso sobre medias O calcetines Con movimientos ascendentes Y descendentes Tantas veces Como sea necesario No pulverizar Sobre la piel Irritada O sobre heridas abiertas Absorción rápida No deja manchar No mancha ¿Y esto? Vamos a ligera ¿Cómo? Pero Ah, ahí A ver ¿Qué haces? Ya me dices Tú que le sientes ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Frío! Es frío A ver Me lo voy a echar yo En una pierna Frío Huele a reflex Huele mentolado A ver Es para que te doy Por la parte de adelante Que no eches tanto Son dos brazos Fresquito Y olor Menta Oye, pero se nota fresquito Ahí como Te abre las fosas nasales Sí, sí Ayuda Cuando estéis malos A los perros no les está agravando mucho Más cositas Bajo la ducha Hidratante corporal Con Hidratante corporal Hidratante corporal Pobrecitos Está bien Cierra esto Ahora venga Se puede salir al patio Peques Total De Lipplus Hidratante corporal Imagino que es tipo De los de Dab Se nos ha acabado Y quería probarle Creo que es novedad Creo Otra cosita en plan novedad Es aceite de crema Para Aceite en crema Para el cuerpo Oriental Crema que transforma En aceite Piel nutrida Y sedosa Esta Vamos a abrirla Si ya le hueles A mi me ha gustado Como huele Y como se ha acabado También la crema Que estábamos dándonos Corporalmente Pues Ya bueno No hay Ven Mira Es suave Que huele bien Me gusta más La comida Me gusta más La chichí No No diga casi Chichí Chichí Chichán No se llama Chinchí Chí Floral Vale ¿Has cambiado? Se había acabado El stand Del salón ¿No? Que se nos ha acabado Vaya Esta mucha gente Me conge aquí Con los de los pies Que sí Que sí Huele rico Que sí Entre los de las piernas Y esto Es que estábamos antes Con cuál era El de Spau Ven aquí Porque tiene No sale Mira Ven Tienes alto Vale Que entonces Hemos cambiado Así Floral Que huele bien Para el salón Es que En otros puntos De la casa Tengo los eléctricos Con el olor Recapable Dulce ¿Qué más? Hemos cogido Coca-Cola En lata Para que se lleve Al trabajito Que salían A 23 céntimos ¿Eh? Bueno Hasta 65 Que van en la máquina Pues 23 céntimos Creo que salían Las estas Pues cumplo casi 3 Y hemos cogido Bueno también La Coca-Cola De cola De Mercadona Nosotros la utilizamos En casa Y he de decir Que es la cola 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 Más parecida Más parecida A Coca-Cola real Sí, sí Y está bastante bien He cogido El detergente De lavadora Normal Sella 4 litros Realmente es el más barato Y Relación calidad-precio Sí Y fuera parte Lo único que quiero Con el jabón ¿No? Es que Que me lave bien la ropa Porque para olores Ya tengo un suavizante O el desodorante O el desodorante Que esta vez He cogido el de jazmín Jazmín Y dama de noche Es que yo y sola Es un poco rico Vale He cogido ese Que Que no está El que normalmente usamos Las acabamos El de rosas Era el de rosas El de rosa mosqueta El de rosa mosqueta Sí Que más he cogido El de oxígeno activo Que a mí me gusta mucho Sobre todo para limpiar la caja La arena de mara Me gusta mucho Lo recomiendo Pone higiene y limpieza Silegía Para todas las superficies Y sale así Como una espumilla blanca Cuando pilla algo ¿Sabes? Igual que si lo echas en el suelo Porque a mí me da los cachorros O lo que sea Otro Que me mola mucho Es el concentrado aloe vera Ya se había acabado Las brujas No Las brujas está arriba El concentrado aloe vera También me gusta mucho Bueno Las brujas está arriba Luego Otro que usamos Es este El de flor de cerezo Vale Que huele bien Chimpum Y ya está Es para Cinco minutos Meadas rápidas De los perros A ver Os explico La historia es que normalmente A ver Todavía Haru es un cachorro Entonces Todavía De vez en cuando Sigue meándose en casa Entonces Principalmente Con agua Y jabón Chimpum Lo recojo Pero luego Para que quede un poco de olorcillo Sin gastarme uno Que sea más caro Porque ese No sé si son 80 céntimos O algo así ¿No? Sí Para este Este marranote Marranote Para este marranote Entonces Utilizamos uno de estos Y este es el que más nos gusta El olor Porque es el más barato ¿Qué más? He cogido este Gel Quita manchas Oxígeno activo Directo al tambor Vale Que vale tanto para blanco Como para color Protege los colores De su ropa Que Hola Cala bonita Que le he cogido Porque en estos momentos Aquí El caballero De vez en cuando Trae la ropa del trabajo Bastante manchada Y habíamos cogido El trabajo Este quita grasas Que es apto para la ropa Vale Y he de decir Que no va muy bien No Todavía no la he probado Ah La ropa no 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 El esofasi El esofasi Y el esofa no No Hombre Era una mancha Muy intensa Ya Pues nada Que también vamos a probar este ¿Qué más? Ya me lo he ventilado todo La bebida jujas La bebida jujas Tenemos Este tipo de bebida jujas Y luego hay otro Bueno nosotros lo llevamos así Es un Red Bull O una bebida energética O un Brun Como quieras Pues la de Marca Deli Plus 50 centilitros Y cuesta Marca Deli Plus Deli Plus Oye que lo he dicho Estoy convencido No tiene gluten Pero si es Hacendado Hacendado Deli Plus Deli Plus Deli Plus ¿Cuál es? Los jabones Ah Me lo he dicho Con el shampoo Sí, cara Sí Mira Los bordes no se tiran Que Me lo está diciendo Porque se ha estado Rebozando Y está lleno de mierda Digo que no es momento Para que uno lo diga Pero bueno Ya nos hemos enterado todos ¿Verdad, cara? Pues con esto Un bizcocho Ah bueno Que total Que hay veces Que cogemos El de cereza Que está muy bien Y que creo que cuesta 60 céntimos ¿No? 60 o 80 Total Que son 20 céntimos De diferencia Mayores Y como Normalmente por el trabajo Se suele tomar uno Que ahora Como voy a llevar También la Coca-Cola Pues irá variando Así que Os voy a poner Os voy a enseñar esto Que lo compré El otro día En el día Mira Y de esto Sí que tengo tique Porque está aquí dentro En Clarel Clarel Que es Del día Son unos Geles de ducha Que costaban ¿Cuánto costaba Cada uno? 57 céntimos Creo recordar Sí Pero Claro Es que Marcaban como Un euro Cada uno Y ahí 0,82 Quitado Y cogimos Estos dos Tienen 30 Digo decir 30 mililitros ¿Qué mierda hemos cogido? 300 mililitros Es este El de naranja Y el de tropical Flor de naranjo Y tropical ¿Cuál te gusta? Cala El tropical Es así Transparente Con un poco de color azul Y huele muy rico Huele a verano Y el de naranja También el de naranja Es transparente Siempre me pasan estas cosas Y se parece mucho Al olor del de cialla Mira Te voy a fastidiar Pero he de decir Que está subiendo por aquí Lo de la pierna Que se mete en los ojos Un momento El lado es esto Hay que dar menos No hijo No no Pues yo no lo noto Yo sí maja Estoy como un chinito Cagón Con todo mi respeto A los chinos Y a los cagones Cagones Pues con esto Y un bicocho Lo tenemos hecho Ahora hay que colocarlo Venid Nos ayudéis a colocarlo Bueno pues nada más Chicas y chicos Que espero que os haya gustado Ver el vídeo de la comprita Y por el resto Nada que deciros Nada más Que os animéis ¿A qué? A comprar ¿Y algo más? A ver los vídeos tuyos Gracias O poner un like de esos Deditos arriba Deditos arriba Y suscribirse A suscribirse Y Abajo Comentarios A comentar Comentar Por arriba ¿Sabes por qué se dice arriba? Porque normalmente A ver es muy diferente Cuando tú lo ves en el móvil A cuando tú lo ves en la pantalla de ordenador Entonces si lo ves en la pantalla de ordenador Creo que está arriba Y si tú lo estás viendo en un vídeo Y te aparece Debajo de la caja de información Te aparece el nombre Y te aparece el nombre de suscribirte Así que O te suscribes por aquí arriba O por aquí abajo Pero suscríbete Claro hombre por favor Sígueme por Instagram ¿Vale? Que ahí estamos Bastante más Déjame un comentario Por fin Y muchos deditos arriba Y por el resto Pues nada más Que muchas gracias A toda esa gente Que se ha suscrito nueva Que me hace mucha ilusión Y nada Si todavía no te has suscrito Y estás ahí un poco indeciso Y tal Yo te he dejado este pedazo Nueva Que me hace mucha ilusión Y nada Si todavía no te has suscrito Y estás ahí un poco indeciso Y tal Yo te he dejado este pedazo Vídeo pesado Para que te lo pensaras Divertido Sí Sí Pero digo pesado por el tiempo Y tal A lo mejor Hemos parecido un poco tontos Bueno Hay gustos para todos Todo respetable Si no Pues ya sabes Quita el vídeo Y pasas a otro También Es la opción más fácil Es más fácil Que dejarme un dedito negativo Por favor Por favor La más fácil La menos dañina Bueno Que nada más Que no he venido más Que mil gracias por verme Mil gracias Bueno en este caso Por vernos Le ha costado salir Le ha costado salir Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao